Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. A continuación, Cable Noticias, edición central. Este programa es familiar con quienes escenas de sexo y violencia debe ser visto en compañía de adultos. Gracias. Buenas tardes. Los estoy saludando desde el cantón de San Roquí, aquí en la sede de diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. En medio de una gran expectativa y total hermetismo, será instalada mañana, miércoles, el quinto ciclo de diálogo entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. Hoy a la medianoche vence el plazo del cese bilateral al fuego pactado en el mes de septiembre, pero que entró a regir el primero de octubre y vence mañana, vence hoy a la medianoche. Hay gran expectativa frente a lo que puede pasar hoy a partir de la medianoche. optimista, se mostró el nuevo jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Gustavo Bell, a su arribo al aeropuerto Mariscal Sucre, de la capital ecuatoriana, para iniciar el quinto ciclo de diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Mientras tanto, Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de la guerrilla del ELN, aseguró que Colombia puede esperar que el ELN va a trabajar arduamente para lograr una prolongación o un nuevo cese bilateral al fuego. Que deje andando en el diálogo nacional y en lo posible deje diseñado una etapa nueva de cese mucho mejor que la anterior. Y sobre el nuevo negociador del equipo colombiano, Pablo Beltrán dijo... Me gustó una cosa, que el hombre no tiene Twitter, entonces quiere decir que lo principal va a ser que las discusiones van a ser en la mesa y no en las redes. Mañana, a partir de las 8 y 30 de la mañana, en la sede de Cachapamba, se han instalado dos diálogos en su quinto ciclo. En esta gran alianza de medios de comunicación, la agencia de noticias RPTV, y tal de noticias, en tu poco, soy Luis Convira Cachapaba. Muy buenas tardes.